Nuestro insólito universo. 50 años recorriendo nuestro mundo sorprendente. Junto arquitectónico más exquisitamente hermoso que existe. Tanto que no pareciera ser obra de seres humanos, sino de aquellos hados que poblaban relatos de las mil y una noches. Considerado como una de las grandes maravillas del mundo, el Taj Mahal ha sido además ensalzado como un apto monumento al sublime amor de un hombre hacia una mujer. Se dice que aquella pasión del gran mogol Shadyahan, o rey del mundo, sentía por su esposa, Muntash Mahal, era de tan afiebrada intensidad que ordenó construir como símbolo de ese amor la extraordinaria joya arquitectónica que es el Taj Mahal. El Circuito Éxitos presenta Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Una producción nacional independiente de Rafael Silva. Certificado número 3664. Según las normas de la época, a Muntash Mahal se le consideraba un modelo de virtudes. Generosa, ayudaba a los pobres y necesitados, a niños y niñas huérfanas. Pero en la privacidad de su palacio, aquella pareja se entregaba por las noches y durante horas enteras a orgiásticos derroches de eróticos placeres. De aquellos insaciables encuentros carnales, Muntash Mahal dio a luz catorce hijos, ocurriendo que, y con el parto del último, la bienamada esposa del todopoderoso rey del mundo fallecería. El dolor y luto perturbaron de tal modo al monarca Shachahan que a partir de entonces se entregaría a cumplir en forma obsesiva con una promesa que había hecho a su amada esposa en el lecho de muerte. Erigir en su memoria un mausoleo de tan deslumbrante belleza que de todas partes del mundo las gentes acudirían a postrarse en mudos de admiración ante la más espléndida obra del arte arquitectónico. Fue así como durante los siguientes 20 años, hombres y mujeres, trabajando día y noche, terminaron por levantar aquel tan perfecto como fastuoso monumento que habían diseñado los arquitectos reales. Sus materiales de construcción procedían en abundancia de todos los rincones del mundo para la decoración, jade y cristales de China, cuarzo de los Himalayas, piedras preciosas de Egipto, oro, marfil, topacios, rubíes y más de 40 tipos diferentes de gemas. Finalizada aquella imponente construcción, fueron trasladados al interior del mausoleo los restos de la bienamada Muntaz Mahal que habían permanecido desde 1631 en una tumba provisoria. Si bien es cierto que el Shah Jahang había cumplido su promesa a Muntaz Mahal de construirle un mausoleo de ensueño, quizás nunca imaginó que ahora le aguardaban años de infortunio y eventualmente fallecería de una sobredosis de afrodisíacos. Los había ingerido cuando trataba de conquistar a dos hermosas y jóvenes danzarinas que formaban parte de su séquito. Ya agonizante, exigió le colocaran en una torre del fuerte rojo y desde la cual podía contemplar a lo lejos al rutilante Muntaz Mahal. Digna tumba para su amada Muntaz Mahal a quien dedicó sus últimas miradas y últimos pensamientos. El Circuito Éxitos presentó Nuestro Insólito Universo Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente.